¡Suscríbete al canal! Luego cambiamos de posición. ¿Habéis entendido? Fantástico. Bueno, a ver cómo os movéis. Perdón. Bueno, elegir cada uno una pareja. Yo tengo novia. Es mentira, no tiene. Sí tengo novia, tengo dos. Yo tengo dos, es la misma que se cambia el pelo. Que no, que son dos. Que no, que es la misma. Bueno, que cada uno elija una pareja y ya está. ¡Suscríbete al canal!